Entonces ahora vamos a sanarnos y vamos a sanarnos con Glenda Travies. Gracias Fefi. Bueno, buenos días. Gracias por estar aquí, bueno, acompañándonos en esta mañana. Oye, somos más íntimos, ¿no? Estamos en el interior. Somos, sí, exactamente. Y bueno, realmente sigo con el tema de esto de amarnos a nosotros mismos y qué mejor personaje que nosotros que somos los protagonistas de nuestra historia. Y quiero comenzar con una parábola que tomé del libro de Eckhart Tolle, del Poder de la Hora, y dice así. Un mendigo había estado sentado más de 30 años a la orilla de un camino. Un día pasó por allí un desconocido. Una monedita, murmuró mecánicamente el mendigo, alargando su vieja gorra de béisbol. No tengo nada que darle, dijo el desconocido. Después preguntó, ¿qué es eso en lo que está sentado? Nada, contestó el mendigo. Solo una caja vieja. Me he sentado en ella desde que tengo memoria. ¿Y alguna vez ha mirado lo que hay adentro? Preguntó el desconocido. No, dijo el mendigo. ¿Para qué? No hay nada adentro. Échale una ojeada, insistió el desconocido. El mendigo se las arregló para abrir la caja. Con asombro, incredulidad y alboroso, vio que la caja estaba llena de oro. Y es que en ocasiones somos como ese mendigo, ¿no? Muchas veces necesitamos que alguien o algo de afuera venga a validarnos, venga a decirnos lo que valemos y lo que realmente somos, ¿no? Que alguien venga a abrirnos los ojos para ver aquello que por sí solo no somos capaces de ver dentro de nosotros mismos, de reconocer dentro de nosotros mismos. Muchas veces no somos capaces de reconocer nuestra grandeza, ¿no? Esa verdadera esencia que todos tenemos, esa divinidad que todos vinimos a este mundo a expresar y que por eso estamos aquí. Y muchas veces entonces esperamos que sea alguien de afuera el jefe que nos reconozca, la pareja que nos ame incondicionalmente, pero sin nosotros dar ese amor que realmente debemos, ¿no? Y que debe empezar por nosotros mismos, nuestros padres. Y así vamos entonces apoyándonos, ¿no? En una cantidad de personajes que forman parte de nuestra vida, pero que cuando esas personas no nos dan el reconocimiento o no nos dan el valor que nosotros, el reconocimiento y el valor que nosotros tenemos, entonces, bueno, nos sentimos frustrados, nos sentimos tristes, nos sentimos desairados, pero realmente al final esas personas simplemente nos están sirviendo de espejo para que nos demos cuenta de nuestro propio desamor. Porque entonces al no encontrar en esas personas llenar ese vacío que nosotros queremos, por supuesto, realmente ese vacío lo que nos indica o esa desesperanza nos indica que debemos mejorar la relación con nosotros mismos. Otras veces estamos tan distraídos buscando afuera, ¿ok? En nuestro mundo exterior, distraídos en la forma, me acordaba un poco con lo que hablaba Jané, ¿no? Nuestros trabajos, lo que tenemos, los bienes que tenemos, que pocas veces entonces nos damos cuenta de que realmente nosotros somos más que esos bienes materiales y más que ese trabajo, ¿no? Que realmente nuestro valor viene dado no por lo que tenemos, sino por lo que realmente somos. Y cuando entonces estamos tan despegados de esa esencia, ¿ok? Y de esa conexión con nuestra propia divinidad, la vida se encarga de quitarnos eso que nos está distrayendo. Y entonces quizás nos llegan pruebas que consideramos duras, nos llegan circunstancias que quizás son dolorosas, pero realmente todas esas circunstancias que pueden venir en forma de enfermedad, en forma de un divorcio, en forma de pérdidas económicas, la pérdida de un trabajo, no es más que la vida quitándonos eso que está de más y que impide que realmente nos conectemos con nuestra verdadera esencia. Muchas veces también estas situaciones implican un poco abandonar lo conocido, salir de nuestra zona de confort, ¿ok? Obligarnos a mirar hacia adentro. En mi caso, bueno, quienes ya, muchos de ustedes conocen mi historia, que es mi tránsito por la depresión por casi 10 años, bueno, en mi caso la vida realmente me regaló esa experiencia para que yo me reconectara con mi verdadera esencia, ¿no? Para encontrarme conmigo misma. Y es que conectarnos con quien realmente somos es trascender más allá de nuestras limitaciones humanas, porque no solo somos carne, no solo somos un cuerpo, somos cuerpo, mente y alma. Convertirnos en las personas, en los protagonistas de nuestra propia historia, porque recordemos que esta historia que escribimos a diario a través de nuestras elecciones, a través de nuestras actitudes y a través de nuestros hábitos, entonces debemos comenzar por asumir la responsabilidad de esta historia. Ocuparnos de nosotros mismos, de lo que sentimos, y eso implica entonces también entrar en contacto con nuestro mundo interior, atrevernos a muchas veces a entrar en contacto con esas emociones y con lo que realmente nos motiva a actuar, porque recuerden que las emociones son esa motivación que sentimos para hacer algo, ¿no? Dentro de esto, después de asumir la responsabilidad, que tiene que ver también con, no se trata de culpa, porque la culpa nos encadena, sino de asumir de que detrás de todas circunstancias, yo soy el creador de esas circunstancias, ¿no? También está el hecho de descubrir quién soy, y empieza entonces por hacernos las preguntas correctas, ¿no? Y ahí entramos los coach, ayudar un poco a las personas en eso, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es mi llamado? Y cuando empezamos a preguntarnos, a hacernos esas preguntas, siempre nos llegan las respuestas, ¿no? Pero por supuesto tenemos que estar abiertos a encontrar esas respuestas y a escucharlas, porque esas respuestas no vienen de afuera, esas respuestas vienen precisamente de esa búsqueda, de esa mirada hacia nuestro interior. Después de asumir la responsabilidad, les estoy dando como un esquema, ¿no? De preguntarnos quién soy, qué estoy haciendo aquí. También esta vez es un poco desprendernos de esas cosas que no nos agregan valor. Y aquí también tiene mucho que ver el hecho de ocuparnos de nuestra vida, porque muchas veces también estamos tan pendientes, ocupados de la vida de los otros, viviendo la vida de los otros, no necesariamente físicamente, sino mentalmente, ¿ok? En el caso, sobre todo, de las madres, ¿ok? Que entonces no nos permitimos precisamente conectarnos con ese mundo interior y con ese legado que todos vinimos a dejar. Y entonces también es una especie de autoengaño, ¿no? Porque en eso de que yo soy responsable y en eso de que yo los quiero tanto, que vivo solo para ellos, entonces nos olvidamos que también nosotros somos seres individuales, ¿ok? Hijos predilectos de Dios y que cada uno de nosotros tiene una misión. Entonces, mirarnos adentro, mirar hacia adentro, implica también ocuparnos de nuestra propia vida y dejar de ocuparnos mentalmente de la vida de los demás. Conocer nuestras verdaderas motivaciones, ¿ok? Entrar en contacto con nuestras emociones, con nuestro mundo interior, también tiene que ver dejar de escuchar la voz de nuestro crítico interior, ¿no? Porque era lo que decía María Victoria, a veces somos nuestros propios enemigos. Ese crítico interior que siempre nos está diciendo que no podemos, que siempre nos está hablando desde el miedo, es el que muchas veces entonces nos impide realmente conectarnos con nuestra verdadera esencia y reconocer esa divinidad, ¿no? Y entonces tiene que ver con el hecho de sanar la relación contigo mismo para ganar paz, porque realmente desde la paz cualquier cosa es posible. Cuando nosotros tenemos paz interior, cualquier cosa que nosotros querramos en el mundo exterior se va a materializar. Y precisamente, entonces, es aprender a escuchar, o sea, cuando dejamos de escuchar la voz de nuestro crítico interior, comenzamos a escuchar realmente la voz de nuestro corazón, porque entonces ese incesante parloteo que escuchamos en nuestra cabeza la podemos sosegar, lo podemos un poco tranquilizar, y es cuando entonces realmente podemos dar paso a escuchar esa voz del corazón, que es realmente el sentimiento, es el sentir, porque lo demás simplemente es pensamiento y es mente, pero realmente ahí lo que hay es miedo, ¿no? Entonces es la voz de nuestro corazón la que realmente muchas veces nos guía y nos indica el camino a seguir. Y lo más bonito, entonces, de este proceso es que cuando nos reconocemos, cuando empezamos a vivir con intención, porque cuando nosotros entonces nos conectamos con nuestra verdadera esencia, es porque entonces realmente hemos descubierto el valor de la intención, el poder de la intención, y cuando entonces nos conectamos con esa vida con intención, recuperamos nuestro poder y dejamos de vivir a la fuerza, dejamos de luchar, porque realmente estamos en armonía. Y en la medida en que somos, en la medida en que nos damos el permiso realmente de manifestarnos tal cual, como Dios quiere que seamos auténticos con nuestras limitaciones, con nuestros defectos, llamémoslo de alguna manera, porque somos humanos, y entonces también parte de eso es del aprendizaje que tenemos que hacer. Entonces, en la medida en que somos, las cosas ocurren, y ese es el gran regalo de ser nosotros mismos. Entonces, la invitación que yo quiero hacerles es que recuperen la confianza en ustedes, y que si hay un personaje del cual debemos enamorarnos, ese personaje somos nosotros mismos, porque somos los protagonistas de nuestra historia, y más nadie, sino nosotros escribimos el guión a diario de esa maravillosa historia. Gracias. Antes de abandonar la sala, físicamente nada más, porque van en mi corazón, todo lo que terminó Clenda diciendo, se resume a lo que nos dijo el Maestro Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hubiera sido para él decir, ama a tu prójimo solamente, pero recalcó, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amarnos a nosotros, enamorarnos de nosotros mismos. Yo los dejo con el foro, que lo que viene es muy interesante. Después me entero por el video. Córtense bien, todo está grabado. Gracias. Aquí tenemos a Yolanda, besitos de colores. Besitos de colores.